Iniciamos con la información que necesitas para arrancar este martes 24 de agosto, quédate porque comenzamos. El narcotraficante Eduardo Arellano Félix fue entregado a las autoridades mexicanas después de ser deportado por Estados Unidos. Arellano Félix fue trasladado al penal del altiplano en el Estado de México después de que un juez libró una orden de aprehensión en su contra. Luego del paso del huracán Grace por el Estado de Veracruz, la Cruz Roja envió 13 toneladas de ayuda humanitaria, con lo cual se ayudará a más de 3.000 personas de varios municipios que resultaron sumamente afectados. El Banco de México pondrá en circulación dos nuevos billetes de 20 y 50 pesos. En el de 20 se sustituye a Benito Juárez por una imagen alusiva a la independencia, mientras que el de 50 se pondrá la fundación de Tenochtitl. La gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se reunió con Mel Gibson para plantear la importancia de las industrias creativas en la región, ya que éstas dejarán una derrama económica producto de las filmaciones, crearán empleos y fomentarán el turismo por el Estado. Por fin fue revelado el trailer oficial de Spider-Man No Way Home. En el video de más de dos minutos se ve interactuando a Tom Holland con personajes de otras sagas como el Dr. Octopus. La película llegará a los cines el próximo 17 de diciembre de este año. Barbie lanzó las muñecas de las atletas Paola Espinoza, Paola Longoria y Francisca Mardones. Es la primera vez que Mattel retrata a las deportistas latinoamericanas con el fin de inspirar a las niñas de la región. Esto es todo en Inexpress. Recuerda que para más información y más noticias puedes descargar el podcast que tenemos en Spotify. Yo soy Ady Moss, nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!